El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres por la exigibilidad de un grupo de mujeres que exigía salario, mejoramiento del salario y menores horas laborales para las mujeres. Y se generó toda una lucha a nivel mundial por esa exigencia de las mujeres. A trabajo igual, salario igual.